Sos el viento que limpió Mi cielo más nublado Tormentas del pasado Vas pintando mi canción Secretos revelando Un puente al otro lado Una vuelta más Tus pasos atrás Saca el mareo De este encierro son Tus ojos Es mi lugar Un faro que al brillar Me pierde y así estoy Pensando en volver Tratando de llegar A vos Diverte Sos mi centro Las ganas de crecer El mismo cuento Contarlo una y otra vez Si la vida trae dolor Alguna duda Una traición Estira la mano Estaré al otro lado Una vuelta más Una vuelta más Tus pasos Pensando en volver Pensando en volver Tratando de llegar A vos A vos A vos Y verte A vos A vos A vos Y verte A vos